Buenas tardes. Ok, entonces, hoy vamos a ver un capítulo sobre ciclos reales y vamos a explicar cómo linealizar, o más bien loglinealizar, este modelo y simularlo, ¿ok? Como les había comentado la clase pasada, la idea del modelo es una extensión... Estoy compartiendo la pantalla. Es una extensión del modelo neoclásico de crecimiento con una extensión cuyo objetivo es simular ciclos. Los ciclos se generan a partir de shocks de productividad. Entonces, les había dicho el output. El output va a ser una función del capital y del trabajo, ¿ok? Y la idea es que la TFP, bueno, esta productividad AT, no es una TFP, tal como está escrita, es una que hace el trabajo más productivo. La idea es que es estocástica y, en particular, vamos a suponer que... Ups, ¿dónde? Esperen, acá es... Si es T-1, debería ser T. Ahí. Debería seguir un proceso autoregresivo. Entonces, el epilón puede seguir, por ejemplo, cierta distribución. Entonces, una distribución común es una normal con varianza 0 y desviación estándar sigma 2, ¿ok? Y entonces, bueno, hay lo que se llaman innovaciones. Entonces, la productividad va a depender de su rezago y de innovaciones, ¿no? Y tenemos este parámetro rho, que básicamente nos va a dar cierta persistencia al shock. Por ejemplo, un rho igual a 0, ahí... Ah, gracias. Dale, dale. Cortar los micrófonos, por favor. Si el rho es igual a 0, por ejemplo, sería un caso en que la productividad es... Su valor es independiente del anterior, únicamente de pn-y. Y a medida que el rho convergea hacia 1, deberíamos hacer la cuestión cada vez más persistente. Entonces, tenemos el famoso caso del paseo aleatorio, cuando rho es exactamente igual a 1. Entonces, por lo general, simulaciones, puede ser punto 8, punto 9, depende un poco de los datos con los cuales uno trabaja. Entonces, reactivante, persistente. Y nunca he visto a alguien trabajar con una autorrección negativa. No digo que no se pueda, pero a priori no se hace. Porque es poco realista. Me confirman que en otros casos, vieron en otros cursos, perdón, vieron este tipo de procesos, ¿cierto? ¿En econometría puede ser? ¿Vieron procesos autoregresivos? ¿En macroeconometría? Bueno, un curso de econometría, sí, cierto. Entonces, la idea es que en t-1 aún no conocemos el y que nos va a tocar, pero sí conocemos el A corriente. Entonces, podemos hacer cierta estimación de cuánto debería ser la productividad de mañana. Entonces, el agente al momento de tomar decisiones, pero no sabe exactamente el valor de epsilon. Ok, entonces esto va a ser la productividad que va a fluctuar y es la que nos va a generar ciclos en este momento. Y la otra extensión, con respecto al modelo de la vez pasada, es que la utilidad, además de depender del consumo, vamos a suponer que va a depender del ocio también. ¿Vale? Y entonces, el trabajo más el ocio, va a tener que ser menor o igual a cierta dotación de tiempo, que la habíamos fijado en 1. Y, bueno, según, va a haber una válida de control adicional, que va a determinar, tener que determinar al agente o el verificador central, que va a ser cuánto trabajar y, por lo tanto, cuánto ocio tener. Entonces, esto serían las dos extensiones. Y la segunda, bueno, nos permite tener una oferta laboral elástica y un margen que permite amplificar, por ejemplo, el efecto de los ciclos y hablar del empleo y sus circunstancias. Ok. No voy a entrar mucho en cómo obtener las condiciones de primer orden del problema. en el sentido de que ya lo hemos hecho varias veces. Pero, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una condición de Huller que debería tener la pinta siguiente. La última margen del consumo en T va a depender de la esperanza de la última margen del consumo de mañana. Y lo tengo que multiplicar por, por ejemplo, esta tasa de interés la voy a llamar RT-1. Uno puede obtener en esos modelos una condición de nueva intratemporal que determina un poco cuánto uno está dispuesto a trabajar. Es únicamente la última margen del locio bajo esta condición va a ser igual al salario multiplicado por la última margen del consumo. ¿Ok? Es esta condición que es nueva para nosotros pero en realidad seguramente la vieron en otros cursos. Se obtiene derivando, por ejemplo, sacando la condición de primer orden con respecto al ocio o el trabajo, digamos. Dependiendo de de qué variable sustituyen. Entonces, lo que pueden hacer es expresar todo en función del ocio o todo en función del trabajo. Derivan y deberían llegar a una expresión así. ¿Ok? Me confirman que que vieron este tipo de condición en el pasado. ¿Cómo podemos interpretar esta condición de primer orden a todo esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Como una tasa de sustitución entre trabajo o sea, claro, entre trabajo y ocio. O sea, entre trabajo y consumo o consumo y ocio. De ahí, entrando un poco en el que ¿cuál es el trade-off que enfrenta la gente? Que en el fondo, mientras más ocio consume, está perdiendo más ingreso, más ingreso laboral y por lo tanto más consumo. Está bien. Entonces, tú dices, consideremos la decisión de si queremos tener, asignar una hora más de nuestro tiempo al ocio. ¿Cuál es la ganancia? Ahí, no tengo... la ganancia es lo que está a la izquierda de esta ecuación. Tenemos que obtener margen del ocio. Esa es la ganancia por asignar una hora más al ocio. ¿Cuál es la pérdida? La pérdida es que con esta hora más podríamos haber ganado un sueldo, que es el primer término a la hora derecho y con este sueldo lo habríamos podido consumir. Entonces, por eso lo multiplicamos por la utilidad marginal del consumo. Y en el óptimo, básicamente, lo que está haciendo la gente es igualar esta ganancia marginal con costo marginal y por eso tenemos igualdad. Gracias. Está súper bien. Gonzalo era, creo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, esas son las dos condiciones de primer orden de la gente. Ahora, si tuviésemos un planificador central, serían muy parecidas a las que uno obtendría con la diferencia que en lugar de tener precios, acá tendríamos productos marginales, ¿no? Entonces, en lugar de tener la tasa de interés, tendríamos un producto marginal capital. Acuérdense que el planificador central no... no hay mercados cuando uno resuelve el problema del planificador central. Y en lugar de tener el salario, tendríamos un producto marginal del trabajo, ¿no? Pero serían las mismas condiciones simplemente reemplazando los precios por su producto marginal correspondiente. Dicho esto, condiciones de primer orden adicionales pueden ser, entonces, supongamos que tenemos una función de producción en Cobb-Douglas. Vamos a suponer que... Ups. Déjenme quizá usar otro color. Que tenemos la siguiente función de producción. Kt... Particular... Kt a la alfa a TNT a la 1 menos alfa. Si quiero calcular el salario... ¿Cómo puedo calcular el salario a partir de esta función en Bruxelles? Sería igual al producto marginal del trabajo. Y... Entonces, ¿cómo tendría que derivar? ¿Qué tendría? Sería Kt a la alfa por 1 menos alfa de... Correcto. El resto... por menos alfa, ¿no? ¿Cierto? No, con At a la 1 más alfa. Entonces, NT y At a la 1 más alfa. Ahí está bien. Ok. Y datos de interés, entonces sería 1 menos delta más... Y ahí tenemos que agregar alfa por Kt alfa menos 1. Y sería At NT 1 menos alfa. Eso. Y entonces, bueno, 1 puede agregar más condiciones de primer orden. De hecho, estas las podía haber desplazado a la izquierda. Déjenme hacerlo y tiro. Voy a poner acá. Entonces, te lo voy a borrar. Entonces, se puede agregar una condición de limpieza del mercado. Consumas inversión igual a output. Y reconocer que el capital de mañana es el capital de hoy depreciado más la inversión. Entonces, con todas esas condiciones de primer orden, debería poder identificar el equilibrio de la economía. ¿Qué variables tengo? Tengo consumo, tengo trabajo. Ah, se me olvida una. Ocio más trabajo igual a 1. Tengo consumo, tengo trabajo, tengo ocio, tengo salario, tengo tasa de interés, tengo inversión, tengo capital. ¿Y alguna variable más que se me ha olvidado? Me parece que no, ¿no? Tenemos 7 variables. ¿Y cuántas condiciones de equilibrio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces, tenemos 7 condiciones de primer orden, o condiciones de equilibrio, más bien. Las dos primeras son las del agente representativo, que describen su decisión en términos de cuánto trabajar y cuánto consumir. Acá tenemos dos condiciones que son como las demandas de trabajo y de capital. las ofertas nos las da las dos primeras. Una condición de limpieza, una limpieza del capital y básicamente nuestra dotación de tiempo que tenemos que repartir entre consumo y ingreso. ¿Ok? Es con esas 7 condiciones de primer orden, podríamos, a priori, identificar la trayectoria de nuestras variables. En realidad hay una variable más que es la productividad, pero esta dijimos que es no la están poniendo en la misma cesta, en el sentido de que es exógena, pero sí podríamos agregarla perfectamente. Entonces, la condición adicional que tenemos que considerar es la dinámica de la que está arriba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a linealizar el modelo y les voy a explicar cómo hacerlo para tomar en cuenta el hecho de que, por ejemplo, esta TFP que aparece acá, acá y acá, reconoce que es estocástica y que implica en realidad el hecho de que tengamos una esperanza ahí. ¿Ok? Si queremos tomar, linealizar el modelo, tomando esto en cuenta y aplicar una metodología que nos permita simular la economía tomando esto en cuenta. ¿Ok? Pues hoy les voy a explicar esta metodología y en la próxima clase lo que haremos será ver más en detalle la economía de este modelo. Si quieren, la clase de hoy va a ser una clase de métodos. La próxima clase miraremos más los mecanismos y cómo se comporta esta economía. Ok. Y entonces, como les comentaba, lo que vamos a hacer es loglinealizar el equilibrio alrededor del estado estacionario. Es decir que, por ejemplo, una variable x, que vamos a llamar x gorrito, la vamos a definir como el desvío logarítmico de x con respecto a su valor de estado estacionario. Entonces, x estrella es el valor de x en el estado estacionario. Y entonces, x gorrito sería la diferencia entre el log de x y el log de x en el estado estacionario. Les comenté que expresar las cosas de esta manera da una interpretación porcentual. Por ejemplo, si tengo x gorrito que es igual a 0,2 significa que x está un 2% por arriba de su valor de estado estacionario. Y si tengo otro ejemplo, x es igual a menos 0,03 comparado por ejemplo, ahí, x estaría un 3% debajo de su valor de estado estacionario. Entonces, esas interpretaciones se hacen en términos porcentuales y lo bueno es que potencialmente esta TFP no lo estoy haciendo pero perfectamente lo podría hacer. Podría componer un componente tendencial de manera que crezca el PIB en el tiempo y esta manera de esta definición tomaría en cuenta un poco el hecho de que potencialmente podemos tener tendencias. es por eso que está muy popular el macro. Ok. Ahora, entonces, vamos a loglinealizar en lugar de linealizar. Entonces, las clases anteriores habíamos decidido linealizar, hoy vamos a loglinealizar. Cuando linealizamos, tuvimos que calcular derivadas. Ok. Ahora, al loglinealizar, como tenemos una definición distinta, ya no es un desvío absoluto sino que es un desvío porcentual, en lugar de calcular derivadas, vamos a tener que calcular derivadas logarítmicas. Ok. Asusta un poco la expresión, pero básicamente va a haber unas tres o cuatro fórmulas que les voy a dar, que se tienen que saber de memoria. Y con esas tres o cuatro fórmulas deberían poder loglinealizar casi cualquier modelo que van a enfrentar en general. Las fórmulas van a ser las siguientes. Por ejemplo, si tiene una variable Z, que es el producto producto de dos variables, x por y. Si quisiera loglin... Le puse gorrito, perdón. Justamente la cuestión sin gorrito. si quiero loglinizar Z, una primera regla es que un producto se transforma en suma. ¿Tiene sentido? Usamos logaritmos, ya saben que el logaritmo de un producto suele ser igual a la suma de los logaritmos, esta propiedad sobrevive y efectivamente es una primera propiedad que se tiene que saber. Ok, entonces si el nivel de Z es igual al nivel de X multiplicado por el nivel de Y, la desviación logarítmica de Z será igual a la desviación logarítmica de X más la desviación logarítmica de Y. Primera regla. Segunda regla, que también viene el logaritmo, si tenemos un X a la potencia A, ¿se acuerdan qué pasaba con el logaritmo? Cuando teníamos el log de X a la A, ¿cómo lo podemos reescribir? El exponente se va multiplicando. Exactamente, pero acá va a ser lo mismo. Z gorrito va a ser igual a A por X gorrito. ¿Ok? Así de siempre. Entonces, Andrea, esta fórmula 1, esta fórmula 2, son fórmulas que ya sabían de los logaritmos. Ok. Tercera fórmula. ¿Qué pasa cuando tenemos una suma? Es decir, el nivel de Z es igual al nivel de X más el nivel de Y. Ahí la aproximación que vamos a hacer va a ser una aproximación. Y la aproximación va a ser la siguiente. Esta suma la podemos escribir como otra suma. Entonces, en lugar de tener X tenemos X gorrito, en lugar de tener Y tenemos Y gorrito. Pero tenemos que ponderar cada término por su proporción en la suma total en el estado estacionario. Es decir, por ejemplo, el X gorrito viene acompañado de un X estrella, que es el X en el estado estacionario, partido por la suma de X Y. Y el Y gorrito viene acompañado por la proporción de Y en esta suma. ¿Por qué? Entonces lo pueden escribir así o si quieren recordar que la suma es también Z también sirve a veces escribirlo así con Z estrella. ¿Ok? Entonces la intuición detrás de esta fórmula es un poco la siguiente. Supongamos que tiene una población inventó eso Z y dentro de esta población hay hombres X y mujeres Y. ¿Ok? Conocen la proporción de hombres y mujeres dentro de la población y conocen el crecimiento de hombres de cuántos hombres tenemos y el crecimiento de cuántas mujeres tenemos. ¿Ok? Entonces lo que nos dice esta fórmula es que más o menos el crecimiento de la población total ¿qué va a ser? Va a ser igual digamos va a ser el promedio entre el crecimiento que se aplica a los hombres y el crecimiento que se aplica a las mujeres. Sería como una intuición. Entonces es como ponderar tasas de crecimiento por la importancia de cada grupo poblacional dentro de la población de la población ok entonces serían creo que con esas tres fórmulas estamos déjame pensar tengo la impresión de que se me olvido una pero capaz que no la división capaz que se saque y se me olvido entonces la división ¿cuál sería? es fácil la división ¿no? una resta una resta entonces la división es como un caso particular de la multiplicación y ahí sería nada más que una resta ¿no? ok esas fórmulas las vamos a aplicar a a las condiciones de equilibrio que les he dado por ejemplo vamos a partir ok ok sí pero les tengo que dar formas funcionales para la utilidad entonces hagamos lo activo voy a suponer que la utilidad para simplificar es logarítmica entonces vamos a tener logarítmica no voy a usar la siguiente el logaritmo de c sub t más teta parte por uno más eta el ocio uno menos eta ok es decir que la utilidad marginal del consumo va a ser la inversa y la utilidad marginal del ocio va a ser teta bajo esto por lt menos eta ok reemplazando esto en las fórmulas acá en lugar de tener acá a la izquierda la utilidad marginal del consumo vamos a tener uno partido por ct ups y en lugar de tener acá este término más general vamos a hacer uno partido por ct más uno termino a la izquierda acá va a ser z por lt a la menor z y a la derecha les tengo que poner la última marginal del consumo que va a ser uno sobre ct muy bien ok entonces queremos loglianizar esas formas entonces partamos con quizá la segunda la vez que va a ser tenemos teta lt a la menos z igual a doble t sobre c quiero loglianizar esto partamos por la izquierda entonces tenemos este teta ah sí sé cuál fórmula les podía haber dado bueno no es un caso implícito pero lo vamos a hacer partamos quizá por la la parte derecha ok no sé si alguien tiene mario jose tienes ganas de loglianizar el lado derecho de esta fórmula este doble t sobre ct sería menos n no menos el lado derecho partamos con el lado derecho el doble t sobre ct es una una división si vuelvo para atrás habíamos dicho que las divisiones viste sí sí entonces doble t menos ct sería un exactamente muy bien doble t menos ct ahora esta t es muy fea déjame volver ahora hagamos esto es la parte fácil hagamos el de la izquierda y el de la izquierda lo que nos molesta es el teta ok Andrés no nos va a molestar mucho pero no persiste que pasaría con el teta así que si tuvieses que lo linealizarlo olvidándote del teta que tendrías por ejemplo si tuvieses el l a la potencia menos eta todo esto acá como lo linealizarías les habíamos dicho que la fórmula número 2 que tengo acá la potencia al abajo ¿no? sí decidiría nada más que el menos eta es el por el gorrito t por el t sí gorrito muy bien ahora ¿qué pasa con el teta? el teta es un parámetro ¿ya? y en realidad el teta con la fórmula 1 lo podemos tomar en cuenta porque ¿qué habíamos dicho? podrías decir que el teta es como esta x que viene multiplicado que viene multiplicando el el t a la potencia menos eta pero la x habría que sumir habría que sumar perdón como un teta gorrito lo que pasa es que ¿cómo se define x gorrito? habíamos dicho que el desvío logarítmico de x es un valor de estado estacionario entonces un teta gorrito si es que es un parámetro como siempre va a ser igual a teta su desvío con respecto al valor de estado estacionario tiene que ser cero porque siempre toma el valor teta nunca se aleja del valor teta ¿ok? entonces si tuviese que agregarle acá un perdón un teta gorrito este no tiene sentido digamos su desvío es siempre cero ¿ok? por lo tanto este teta que nos molestaba que multiplicaba si lo agregamos acá si tenemos una a mayúscula que multiplica el x a la a podemos olvidarnos de esta que multiplica la única relevante al lognearizer es la que el exponente que tenemos que bajar ¿ok? entonces muy bien eso está correcto María José esta fórmula sería la fórmula del de la condición de primer orden para el trabajo lognear gracias hagamos la otra no sé si alguien se atreve a ser la primera que está acá la primera tiene una pequeña dificultad que a priori asusta pero que vamos a arreglar muy fácilmente que es la presencia de esta esperanza y la regla para nosotros o el truco va a ser simplemente olvidarnos de esas esperanzas y agregarlas de vuelta después y la justificación es que como estamos en un caso lineal saben que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas en un caso lineal en este caso dado esta propiedad el modo linealizado podemos es como si nos pudiésemos olvidar de esas esperanzas entonces dado este truco no sé si alguien se atreve a loglinealizar esta expresión la voy a poner más abajo para tener espacio el lado izquierdo sería menos ct borrito muy bien Emanuel ahora el lado derecho ¿qué hacemos con el beta primero? sería la misma lógica que con el teta exactamente podemos olvidarnos del beta muy bien y antes que después podemos olvidarnos de la esperanza entre comillas sería entonces menos ct más 1 borrito más rt más 1 borrito exactamente y las esperanzas las agregamos después esperanza en t perdón de ct borrito más 1 más la esperanza en t de rt más 1 muy bien gracias Emanuel esto sería nuestra expresión para loglinealizar la primera condición ok muy bien entonces hemos loglinealizado la primera condición de primer orden la segunda miremos ahora los precios tenemos tenemos una expresión que es doble de t igual a n a 1 menos alfa kt a la alfa at a la 1 menos alfa nt a la menos alfa ok ¿quién me ayuda? no sé si Raúl tienes ganas de loglinealizar esta expresión es relativamente fácil pero ok profe bueno la parte de la izquierda sería borrito nomás ¿cierto? exactamente la derecha la primera pregunta 1 menos alfa ¿qué le haces? está multiplicado actúa igual como el omega el beta el beta y el teta ¿cierto? el beta y el teta disculpe sí no se cuenta ok entonces ahí tenemos tendríamos alfa muy bien por kt gorrito ok la productividad es una variable más 1 menos alfa por at gorrito muy bien menos alfa nt gorrito excelente genial Raúl esta expresión es la correcta entonces el desvio logarítmico del salario es igual a alfa del capital más 1 menos alfa de la productividad menos alfa el el trabajo excelente ok después tenemos ay 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 entonces acá tenemos cosas más difíciles las dejamos para después la tasa de interés de fea vamos a ejercer músculo primero de cerebral antes de volver a ella hagamos la siguiente capas la siguiente es consumo más inversión igual a output y el output es kat a la alfa at por nt a la 1 menos alfa ok hemos escuchado a manuel hemos escuchado a raúl a maria jesús a gonzalo lo hemos escuchado capas que no tienes ganas gonzalo de luego linealizar esta esta relación ya dale dale voy a partir por el lado derecho porque el otro dale dale partamos la aproximación el lado derecho sería alfa kt gorro muy bien más 1 menos alfa muy bien por a t gorro muy bien más n t gorro todo es un paréntesis voy a repetir el 1 menos alfa esto es el lado derecho y el lado izquierdo el lado izquierdo habría que sacar tengo algo de ruido que no sé de qué página web tengo abierta perdón esto cierro esto cierro ahí disculpas no tengo un whatsapp no tengo un whatsapp ya ya perdón adelante y el lado izquierdo habría que sacar la aproximación ponderada exactamente con las proporciones de estado estacionario que no sé dónde salen en realidad el consumo el consumo sobre el output y la inversión sobre el output y lo podemos dejar así genial Gonzalo te lo agradezco ahí aplicaste las tres fórmulas en una misma expresión genial muy bien y entonces vamos a a molestar quizá a Leopoldo si quiere con la siguiente expresión es que hagamos una fácil la última lt más nt igual a 1 no sé si tienes ganas lo que linealizar esta expresión sí sí vale vale pero aquí me pasa que el lado derecho al ser 1 sería 0 exactamente muy bien Leopoldo eso es como el teta de antes dijimos la desvión de teta en el estado estacionario es 0 lo mismo cuando me acuerdo el 1 menos alfa lo mismo que el otro así un parámetro su desvío efectivamente en el estado estacionario va a ser 0 muy bien Leopoldo y entonces tenemos una suma claro pero tendríamos que dividir no sé si dividimos por 0 o dividimos por L estrella más N estrella va a ser esos ratios L estrella más L estrella partido en L estrella más N estrella por L gorrito por L gorrito exactamente eso más N estrella partido en L estrella más N estrella por N gorrito por L gorrito muy bien Leopoldo ahora la podemos simplificar reconociendo que lo que está abajo digamos esta ecuación también se cumple en el estado estacionario es decir que le puedo poner estrellas acá también son iguales a 1 entonces puedes decir que lo de abajo es 1 y ahí te quedaría como L estrella por L gorrito más N estrella por N gorrito y esto es 0 excelente Leopoldo me gusta esta relación es correcta gracias así que nos faltarían dos que son un poco más complicadas no sé si hay un atrevido que quiere hacer la del capital ¿quién tiene ganas de hacer el capital? vuelvo a Mariah José ¿tenías ganas? ¿no? bueno dale confío que te va a salir dale el lado izquierdo el más fácil cada gorrito ¿te imagino? sí muy bien y después tenemos una suma es ¿cómo era la suma? la suma se transformaba en otra suma ponderada ¿cierto? entonces voy a poner el y y el cagorrito porque 1 menos delta sabemos que su desvio es 0 en nuestra estación entonces podemos dejar cagorrito ¿y cuáles son los ponderadores que tengo que poner al lado? ¿y estrella partió en cada estrella? no eso para la derecha y para el primero k estrella partido en y ahí sí el 1 menos delta es relevante para el estado estacionario hay que tener cuidado para el desvio es irrelevante pero para el estado estacionario hay que tomarlo en cuenta voy a poner 1 menos delta k estrella y partido por y estrella partido por la suma que sería y estrella más k o k estrella como sabemos que digamos k estrella en estado estacionario es igual a 1 menos delta k estrella más y estrella puedo dividir o por esto o simplemente por esto y lo que he hecho acá es simplemente dividir por el el término de la izquierda que es más simple ahora ves que hay cosas que se simplifican por ejemplo esta k de acá se simplifica con esta y el y estrella partido por k estrella no sé si se acuerdan a que era igual en esos modelos esto cuánto era entonces se lo pregunto a mario josé pero también a los demás se puede ver a partir de esta fórmula no los que hicieron el pregón a la católica cuánto les daba la inversión de estado estacionario estoy seguro que lo vieron en macro 1 no la depreciación exactamente era nada más que delta muy bien entonces y estrella es delta k estrella por lo tanto y estrella partió porque estrella es delta ok entonces esta expresión la podemos reescribir simplemente reconociendo que todo esto es nada más que un delta por lo tanto podemos escribir k gorrito a t más 1 igual a 1 menos delta k gorrito t más delta y gorrito t genial muchas gracias María José eso sería el resultado y nos queda una relación que era la de la tasa de interés ¿cierto? rt igual a todo esto vamos va a ser un poco ok rt igual a 1 menos delta más ya me acuerdo que es el producto margen del capital ¿cierto? entonces vamos a tener kt es alfa kt alfa menos 1 at nt a la 1 más alfa ya rt gorrito alguien se atreve a loglinealizar esto ¿cómo quedaría? tenemos una suma con productos una cosa buena de esta suma es que 1 más delta son parámetros pues se puede simplificar pero lo que viene después si varía ¿quién tiene ganas de hacer esto? no sé si Raúl tiene ganas ¿tienes ganas Raúl? o sea puedo hacer el intento sí está bien hay que así se aprende Raúl claro en este caso como tenemos una suma y el primero como el 1 menos delta no no varía entonces lo importante es como ver la segunda parte ¿cierto? exactamente pero igual hay que ponerle un ponderador ¿pero hay que ponerle un ponderador al 1 menos delta también? lo puedes poner pero como lo vas a multiplicar por 0 claro ya entonces calculemos este ponderador ¿qué te daría? es que ya a ver tendría que ser como todo eso es el i exactamente esto con estrellas claro yo le agregué un más acá pero no sé por qué está casi 1 menos alfa y lo divides por porque rean esto estacionado muy bien y después todo esto viene multiplicando ahora la cosa sin olvidándote del 1 más delta ¿cuánto te da? tendría que bajarlo el alfa muy bien ajá pues por alfa ¿qué te pasó? porque queda el alfa ¿no? no el alfa se va ¿te acuerdas? era como el teta de antes ah perfecto sí sí entonces alfa menos 1 ahí quedaría más 1 menos alfa muy bien por t más 1 menos alfa por nt excelente Raúl está perfecto un poco doloroso como fórmula porque es como que hay una suma más productos ¿no? pero al final aplicando las fórmulas se ve directo excelente me doy cuenta que si quisiera hacerlo menos feo capaz que podría en lugar de poner este ponderador podría haber puesto r estrella menos 1 más delta partido por r estrella porque básicamente el r de estado extracionario es 1 menos delta más toda esta cuestión horrible ¿no? ya entonces en lugar de poner digamos esto partido por r lo otro es decir r menos esto partido por r pero bueno es equivalente simplemente que con este ponderador se ve menos feo igual no es lindo muy bien gracias a Raúl ya entonces tenemos cada una de estas fórmulas log linealizadas ¿ok? entonces todo esto lo podemos poner en matrices como hicimos la vez pasada esto vamos a hacer en un rato vamos a ponerles en matrices yo creo que dado la hora seguramente lo van a ver la iontia pero lo que quiero ver antes de mandarlos a la iontia es explicarles un poco el método que vamos a aplicar para simular la economía ¿ok? y entonces lo que vamos a hacer es una pausa de 5 minutos ahora y después les voy a explicar la metodología que se llama el método de los coeficientes interminados pues hagamos 5 minutos de pausa y volvemos después